Internacional, Estados Unidos. Se firma ley que impide competir en un deporte de un sexo distinto al biológico. La gobernadora republicana de Alabama, Kay E. Bay, ha firmado una ley que impide que las personas transexuales puedan competir en deportes escolares y en una categoría distinta a la de su sexo biológico. La ley HB 261 indica que cualquier deporte o equipo deportivo que esté designado para mujeres o niñas no podrá contar con un varón biológico. La nueva ley prohíbe además las quejas formales, investigaciones u otras acciones adversas contra los centros por mantener equipos o deportes atléticos separados para los estudiantes en función del sexo biológico o contra los estudiantes por denunciar infracciones de la ley. Mira, si eres un hombre biológico no vas a competir en deportes femeninos en Alabama, dijo E. Bay en apoyo de la ley. Se trata de justicia, simple y llanamente.